de Macorís, la policía identificó al autor intelectual de un doble homicidio. La institución del orden detalló que al detener a dos hombres por la muerte de Sifora, Joanca Rosario y Enrique Rosario, determinaron que el autor intelectual es Alcibiades López Jiménez, quien reside en Estados Unidos. Según la hipótesis policial, López Jiménez pagó para ejecutar a ambas víctimas por un conflicto, por una deuda millonaria. El prevenido, Cristian Joel, al ser cuestionado, manifestó a los investigadores y a los miembros del Ministerio Público que él había sido quien mató a la mujer en compañía del prófugo Jean Carlos, quien manejaba la motocicleta. Informó que Jean Carlos Francisco Ortega le dijo que él había sido quien mató al hombre. Según nuestra corresponsal, Johanny Paulino, por el doble asesinato, cuatro personas se encuentran profundas. Bueno, en este primer lunes, luego del inicio de la primera fase de la reapertura económica, los tapones viales han sido frecuentes en varios puntos del Gran Santo Domingo, como el que se registra en estos momentos en la avenida John F. Kennedy con dirección este-oeste. Este bonaviso luce como cualquier día laboral, previo al periodo de contingencia y sin ninguna razón aparente. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que Sudamérica avanza para convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia. Brasil es el país más afectado de la región. Ha registrado cerca de 22.700 muertes y 363.000 contagios. Precisamente tenemos varios reportes de la mano de nuestra alianza informativa latinoamericana desde varios países en esa región. Comenzamos en Colombia. Pues bien, las cifras de contagios en el país siguen subiendo. Hoy se reportaron 998 casos nuevos de COVID-19 en el país, lo que deja un saldo total de 21.175 confirmados. Hasta el momento van 727 personas que han perdido la vida por este virus. Por otra parte, hay preocupación en Bogotá en lo que tiene que ver con el Sistema Integrado de Transporte Transmilenio, pues este está enfrentando serios problemas en la financiación de su operación. Desde que la alcaldesa Claudia López decidió operar al 35% de su capacidad, el sistema sigue generando costos al 100%, por lo que le piden al Gobierno Nacional medidas para poder garantizar la prestación de este servicio a los capitalinos. Por último, los gremios económicos del país le presentaron un paquete de medidas al Gobierno Nacional, precisamente encaminadas a una reforma laboral, porque aseguran que no pueden garantizar los empleos en el país si se sigue con las condiciones actuales. Por consiguiente, se están considerando medidas como la postergación del pago de las primas, de las horas extra y de los recargos nocturnos para los trabajadores. Es la información desde Bogotá, Colombia. Viviana Villate, sigan ustedes en estudio. Bolivia alcanza los 6.263 casos de coronavirus y 81 fallecidos. La situación más preocupante es la que se registra en el departamento del Beni, que se declaró en desastre sanitario. Actualmente tiene 1.097 positivos. Sin embargo, debido a la automedicación, varios pacientes llegan en situación crítica a los centros hospitalarios. El gobierno activó un plan de emergencia para controlar la expansión del virus y la atención oportuna de los casos positivos. El departamento de Santa Cruz registra 4.199 casos. Bolivia vivió su peor semana de contagios desde que llegó el virus al país. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, reportó Denise Quiroga. Comienza una nueva semana en Chile con cifras bastante negativas en torno a la evolución del coronavirus en este país, precisamente. Acá en Santiago, los casos, los nuevos casos, mejor dicho, de las últimas 24 horas representan casi el 90% de los nuevos registros que dan cuenta de que en las últimas 24 horas la cifra de personas confirmadas asciende a 4.895, dejando el total de casos confirmados en 73.997 personas. Una cifra que ya se acerca a los 74.000. 4.428 de ellas son personas quienes presentaron síntomas versus 467 quienes eran pacientes asintomáticos. Con respecto a la cifra de fallecidos, se está haciendo un total de 761,143 las últimas muertes producto del COVID-19 en las últimas 24 horas. Por otra parte, el lado de las personas recuperadas también ha ido al alza. En este caso son 29.302 la cifra de personas recuperadas, lo que continúa encendiendo las alarmas y aumentar los protocolos precisamente de mitigación para bajar la curva de contagio y detener principalmente lo que las autoridades han denominado la batalla de Santiago. Desde Santiago de Chile fue el despacho de Cristian de Medici, de Meganoticias para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias a nuestros aliados de la Alianza Informativa Latinoamericana. En tanto, aumentó a 26.834 el número de muertes por COVID-19. La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, dijo este lunes que de acuerdo con varios modelos es posible descartar una segunda ola importante del coronavirus. No obstante, Neira pidió en declaraciones a la emisora de Radio de Barcelona, RAC1, tener en esta etapa de reapertura económica mucha prudencia y sentido común, al considerar que la pandemia aún es muy crítica. La directiva de la OMS solicitó que la población no tenga ni paranoia ni excesiva relajación que aprenda a convivir con las enfermedades infecciosas. Ahora nos hacemos eco de algunas de las denuncias que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, el 809-535-8383. Iniciamos precisamente en el sector El Almirante, Santo Domingo Este, de donde nos llega este video donde se hace notar la violación del distanciamiento social en el hospital de ese sector. Mírenlo ahí. También en la Junta Electoral de Buenavista denuncian que no hay respeto al distanciamiento social. Miren la cantidad de personas aglomeradas en esa sede de la Junta. En el sector Guachupita, afuera del Club Renacer, se pueden observar jóvenes que circulan a plena luz del día con arma de fuego al aire libre y sin ningún tipo de cuidado. Ay, ay, ay. Y a propósito del tema, uno de los temas en el programa de esta noche del informe con Alicia Ortega, ¿qué sanciones, cree usted, deben aplicarse a individuos como el supuesto ciberabusador Care Conclé? Queremos saber. Recuerde utilizar el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSIN y, por supuesto, que tras la pausa estaremos presentando algunos comentarios. Cuando regresemos, muere joven de 20 años en accidente de motocicleta. Y en solo minutos en tu mundo, primer ministro inglés en problemas con su propio gabinete. Los detalles tras la pausa.